La uchica, también conocida como argui-argui, es una variedad de papa peruana que cobra gran importancia debido a sus innumerables propiedades curativas, especialmente para tratar la diabetes. Lo afirman investigadores de la Universidad Nacional Agraria La Molina, que están rescatando esta y otras especies de alto contenido nutriente. Su nombre científico es Bomarea dulcis. Dulcis porque la pulpa de estos tubérculos tiene alta concentración de azúcar y es más dulce que las raíces reservantes del yacón. También se la come cruda. Antiguamente se la consumía con más intensidad antes de la llegada de los españoles. Con ellos fueron reprimidos y abandonados, recuperando su estado silvestre. Lo que llama la atención es su reproducción, pues no se necesita acondicionar tierra especial para sembrar ese tubérculo. Es más, crece en los matorrales andinos a más de 3.400 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por su sabor dulce. Está considerada dentro de la dieta de los campesinos altoandinos por su alta rusticidad, su tolerancia a las inclementias del tiempo y su alta concentración de azúcares. Tiene una alta concentración de azúcares que favorece enormemente su consumo, tanto para los pequeños y para los adultos. Es una especie de alto potencial de rendimiento porque cada planta produce entre 30 a 50 tubérculos. Eso quiere decir, una vez domesticados y una vez que los sembremos en forma termificada, podemos tener rendimientos que pasen de las 30 toneladas por hectárea. Actualmente la azúcares se encuentra en proceso de recuperación y así como esta especie, los científicos destacan otras plantas importantes como el cuchuchu, el azipa y el mauca que poseen raíces reservantes que almacenan nutrientes, así como alta concentración de almidón de primera calidad.